Capítulo 43 Y después, cuando él vino a destruir Jerusalén, caí con el rostro en tierra, y la gloria del Señor entró al templo por la puerta oriental. Luego el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior, y la gloria del Señor llenó el templo. Entonces oí que alguien me hablaba desde el interior del templo, mientras el hombre que tomaba las medidas se ponía a mi lado. Pero el Señor me dijo, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar donde pondré los pies. Viviré aquí para siempre, entre los israelitas. Ni ellos ni sus reyes volverán a profanar mi santo nombre, cometiendo adulterio al rendir culpo a otros dioses y honrando las reliquias de sus reyes ya muertos. Colocaron los altares para sus ídolos junto a mi altar, con sólo un muro de separación entre ellos y yo. Profanaron mi santo nombre con ese pecado tan detestable, por eso los consumí en mi enojo. Que dejen ya de rendir culto a otros dioses y de honrar las reliquias de sus reyes, y yo viviré entre ellos para siempre. Hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo que te he mostrado, para que ellos se avergüencen de todos sus pecados. Deja que estudien el plano del templo y se avergonzarán de lo que hicieron. Descríbeles todas las especificaciones del templo, incluidas las entradas y las salidas, y todos los demás detalles. Háblales de los decretos y las leyes del templo. Escribe todas las especificaciones y los decretos mientras ellos observan, para que sin falta los recuerden y los sigan. Esta es la ley fundamental del templo. Santidad absoluta. Toda la cumbre del monte donde está el templo es santa. Sí, esta es la ley fundamental del templo. Capítulo 44 Luego el hombre me llevó nuevamente a la puerta oriental, ubicada en el muro exterior de la zona del templo, pero estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo, Esta entrada debe permanecer cerrada, nunca volverá a abrirse. Nadie jamás la abrirá ni entrará por ella, pues el Señor, Dios de Israel, entró por aquí. Por lo tanto, permanecerá siempre cerrada. Únicamente el príncipe podrá sentarse debajo de esta entrada, para disfrutar de una comida en la presencia del Señor. Pero sólo podrá entrar y salir por la antesala de la entrada. Luego el hombre me llevó por la entrada norte hasta el frente del templo. Miré, y vi que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Así que caí al suelo rostro en tierra. Entonces el Señor me dijo, Hijo de hombre, presta mucha atención. Usa los ojos y los oídos y escucha atentamente todo lo que te diga sobre las ordenanzas acerca del templo del Señor. Presta mucha atención a los procedimientos para usar las entradas y las salidas del templo. Da a esos rebeldes, los israelitas, este mensaje de parte del Señor soberano. Oh pueblo de Israel, basta ya con tus pecados detestables. Has traído a extranjeros incircuncisos a mi santuario, gente que no tiene corazón para Dios. De ese modo, profanaste mi templo incluso mientras me ofrecías mi alimento, la grasa y la sangre de los sacrificios. Además de todos tus otros pecados detestables, rompiste mi pacto. En lugar de proteger mis ritos sagrados, contrataste a extranjeros para que se encargaran de mi santuario. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Ningún extranjero, ni siquiera de los que viven entre los israelitas, entrará en mi santuario si no sea circuncidado y entregado al Señor. Además, los hombres de la tribu de Leví, que me abandonaron cuando Israel se alejó de mí para rendir culto a ídolos, tendrán que sufrir las consecuencias de su infidelidad. Aún así, podrán servir como guardias del templo y porteros. Podrán matar los animales para las ofrendas quemadas y estar presentes para ayudar al pueblo. Sin embargo, incitaron a mi pueblo a rendir culto a ídolos e hicieron que los israelitas cayeran en un pecado muy grave. Por eso hice un juramento solemne de que tendrán que sufrir las consecuencias por sus pecados, dice el Señor soberano. No se les permite acercarse a mí para ministrar como sacerdotes. Tampoco se les permite tocar ninguno de mis objetos santos ni las ofrendas santas, pues deberán cargar con la vergüenza de todos los pecados detestables que cometieron. Servirán como cuidadores del templo a cargo del trabajo de mantenimiento y las tareas generales. ¡Gracias!